Música 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 ¿Puedes ir a la marca? Claro ¿La puedo probar? Adelante ¿Cómo se me ve? ¡Linda! ¡Linda! Música Se acuerdan un día aquella mucho ingenua Que se aprendaba sin novio Y era bien cerecita Creo que ya le quitaron la ingenua Pues se la pasa bailando Y se volvió vinoquita Si le pides un baile Luego, luego de cancha Si le parlas de amores Luego, luego se engancha Ay, 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 que yo no bailo con ingenua Que no me digan que la baile La niña ya está muy bailada Se ve que la han movido mucho De ingenua ya no tiene nada Ay, 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 que yo no bailo con ingenua Que no me digan que la baile Que no quiero armar ningún revuelo La niña ya está muy bailada De ingenua no tiene ni un pelo Qué no, qué, de fresas Naja Nada chiquitita Y somos Los líderes Que aman Se acuerdan un día Que ella era mucho ingenua Que se aprendaba sin novio Y era bien cerecita Creo que ya le quitaron la ingenua Pues se la pasa bailando Y se volvió vinoquita Si le pides su baile Luego luego me cancha Si le parlas de amores Luego luego se engancha Ay, 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 que yo no bailo con ingenua Que no me digan que la baile La niña ya está muy bailada Se ve que la han movido mucho Y ingenua ya no tiene nada Ay, 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 que yo no bailo con ingenua Que no me digan que la baile No quiero armar ningún revuelo La niña ya está muy bailada Y ingenua no tiene ni un pelo Ay, 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 que yo no bailo con ingenua Que no me digan que la baile La niña ya está muy bailada Se ve que la han movido mucho Y ingenua ya no tiene nada Ay, 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 que yo no bailo con ingenua Que no me digan que la baile No quiero armar ningún revuelo La niña ya está muy bailada Y ingenua no tiene ni un pelo Ay, 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 ay ¡Gracias!